... Muy buenas tardes Marcelo y equipo. En la tarde de ayer Gonzalo Hernández, B de 24 años, empleado de una fábrica de productos químicos, fue encontrado en la puerta de su casa con graves heridas tras caer de un séptimo piso. La policía y la ambulancia llegaron enseguida y ahora Gonzalo se encuentra en el hospital Rivadavia con graves heridas y en estado farmacológico. Lo tengo a mi lado, a José Castro. Muy buenas tardes. Hay mucha incertidumbre, ¿sabés qué pudo haber pasado? Bueno, la verdad que no. Yo me acabo de enterar hoy de todo esto. Por eso, primeramente pensé que se trataba de algo leve. Y bueno, la verdad que estoy muy preocupado al saber que está luchando por su vida, está muy mal. Y bueno, es una muy mala noticia para mí y para los amigos que lo queremos tanto. Es como un balde de agua fría para todos. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Gonzalo? La última vez que hablé con él fue el día de ayer, justamente por la mañana, cuando me lo cruzo, cuando iba al laburo. Como siempre, nos saludamos y bueno, hoy me entero de esto. ¿Sabés si era una persona que tenía alguna angustia, algo que lo perturbaba? Que yo sepa, no. Porque, bueno, como lo vi, no lo vi mal como para sospechar que estaba pasando por una mala situación. Al contrario, no se notaba nada de eso y hoy me vengo a enterar de esto. ¿Y era una persona conflictiva? Conflictiva no. Totalmente no. Al contrario, es una persona muy atenta, muy amable, muy humana, que siempre está al tanto de lo demás. Y preocupado más que nada por su madre, que nunca le falte nada. O sea, se preocupaba mucho por eso. Muchas gracias. La policía, junto con el fiscal de la causa, siguen investigando si fue un suicidio o un intento de asesinato. Volvemos a estudios.